Todo comenzó con una idea. Todo comenzó con una idea. San Luis Potosí, México, 2008. Un chispazo de ingenio y talento. Una corriente que fluye con fuerza. Un sentimiento que se convirtió en una descarga de miles y miles de watts. Una red que electriza tus sentidos. Y lo convierte en energía. Y que se oiga bonito mi energía norteña. Tu día del amor, como si fuera tu primera vez. ¿Por qué me besaste solo con esta tristeza que mi alma no resistirá? Maldito sentimiento, ellas no se merecen. En la batería, wow. Mike López. Tocando el acudión y más. Manuel Borrego. Buenas noches. En el Sexy Sax. Israel Oviedo. El toca el bajo sexto. Alexis Muñiz. En el bajo eléctrico y segunda voz. Moisés Cuevas Jr. Y en la primera voz te hace vibrar. Adrien Samarrita. Juntos son Moisés Energy Boys. Y dispuestos a llenarte de energía positiva. Aquí están para ti. Energía norteña. Siempre mezclándote lo más nuevo de la música. Siempre mezclándote lo más nuevo de la música. J-Memis. Juntos son Moisés. Juntos son Moisés. Juntos son Moisés. Que nuestro amor cambie en un abismo sin salida Y ahí que no cambie nuestra pasión Tú no eres, tú no soy yo ¿Por qué? Perdón, yo no quise lastimarte Lo mejor será decir adiós ¿Por qué tenemos dos? Y esa raza de Zacatecas, compadre Y desde San Luis Potosí, compadre Y arriba Zacatecas, compadre Tengo a revivir tantas cosas Y pago la pregunta otra vez Si tu mundo es color de rosa Como lo buscabas, como lo mereces Ojalá que se haya sido así El día a pesar de todo, no hay resentimiento No sé cómo lo hice, pero te dejé partir No me dueles Mas no puedo ser indiferente Me importa cómo habrá sido tu suerte Si amas y también sabes quererte No me dueles Es algo que ahora le agradezco al tiempo Que puedo recordar de una forma normal Cuando llegué a creer Que al no tener tu amor Sería mi final Que duelen De las que lastiman Que te deten de la soledad Perdón 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 Y el grito de todas las mujeres Y que se oiga bonito mi energía norteña El amor en que en corazón Es simplemente una mentira De las que duelen, de las que lastiman Que te dejan en la soledad perdido Oh mamá, no te tienes que disfrutar Solo solo por donar gracias Y que bien te jugaste, siempre la pasaste Sin tener que perder, solo no perdidas Y te voy a olvidar Y te dejaré atirar Y te dejaré atrás Aunque te sueñe mi alma y me suplique el corazón Y te voy a olvidar Y te voy a olvidar Nunca regresarás Nunca regresarás Aunque me llore la luna y me atormentes esta canción Grito, grito, grito Y me atormentes esta canción Y me atormentes esta canción Y me atormentes esta canción Sentida en la que cruzamos los caminos Todo se encontró y me rendí Y cuando yo aquí se lo debo al destino Te he hecho un camino para merecer Te tomaré en tu mano y la estrecha de poder En tu oración al cielo, me diré nunca y a jamás perderte Es tu luz sin mirada, la que me hipotiza Tu cara bonita y tu linda sonrisa Son las que me dan fuerza cuando estoy perdido Y las que me levantan se alcanzó a caer Al verte enamorando, me garantizo Ya sé mi corazón, ya te veré deprisa Pues por tu gran belleza que caí de mí Eres el laberinto que encierra tu piel Cuando ves a tus manos, me voy a comprobar Que en serio existe un Dios Yo acabo de dudar, fue quien me mandó Una estrella sin naves, para que lo lograra Una niña de mis sueños Y quien la quiere, mi niña hermosa Solo sé, Nelly Voice De un libro para el cielo y esta gris Pasan las horas y no estás aquí Me llora el cielo Como deseo que seas junto a mí Como quisiera en tus brazos subir Me llora el cielo Con tu valor Me das color Si pardo a mi tristeza De tu dolor Tu corazón Que te ama con certeza Ay, ay, ay Lágrimas con dedicación Con dedicación Que si me estás alzado Me llora el cielo Te monto Oooo Ooooo Ooooo Música Que atormenta el corazón Se hace imposible probar una vez mejor Yo soy un pecado de Dios Que estoy enamorado de nacidos Hoy se va a vivir Que me confunden por su cumple No me dejan razonar Que amar a dos al mismo tiempo no es normal Malditos sentimientos Hoy las no se merecen Ya necesito decidir Porque no puedo continuar y viviendo así Con esta doble vida Y arriba las mujeres En el chivo Un sol y cariños siempre me demuestra amor La hoja llena de pasión Con ella pierdo el control Yo sé que es un pecado ante Dios Pero estoy enamorado de nacidos Que me confunden por su cumple Y no me dejan razonar Y amar a dos al mismo tiempo no es un pecado mortal Malditos sentimientos Malditos sentimientos Y después no se merecen Ya necesito decidir Porque no puedo continuar Viviendo así Con esta doble vida DJ Membys DJ Membys